Bueno, compañero, igualmente está el programa en Petro. En Petro tenemos sorpresas. Todas estas cosas a veces hay que hacerlas con cierto nivel de cuidado, de confidencialidad. Porque Venezuela tiene enemigos muy negativos, muy malvados. En primer lugar, en Colombia, enemigos de la patria, lácaras, lácaras, que quieren destruir la moneda, robarnos el billete, bordillo. El billete ese que ustedes imprimen aquí, se lo roban las lácaras colombianas para dañar la economía del país. Y también están pendientes para ver cómo dañan el oro, el petro, etc. Nosotros tenemos que cuidar. Así que tenemos un plan de ahorro en Petro, que va a complementar y va a dinamizar todo el plan de ahorro general del país. Yo les ruego a ustedes, estén muy pendientes. El petro va a tener grandes sorpresas y grandes avances. Estamos en condiciones de dar grandes saltos de avance cuantitativo en el funcionamiento del petro como criptomoneda, como unidad de cuenta y como divisa convertible para las compras del país, para el intercambio comercial del país. Hemos venido sustentando eso. El petro. El petro tiene una base real. El petro tiene algo que el dólar no tiene. El dólar no tiene base. ¿Qué sustenta el dólar? Oro. Plata. Petróleo. Nada. Es una maquinita. Imprimiendo. Imprimiendo. El petro y el bolívar ahora tiene sustento en la riqueza inmensa de petróleo de Venezuela. Yo le asigné por certificación y ley 5 mil millones de barriles de petróleo del bloque Ayacucho como sustento material de riqueza al petro. Y con ese sustento el petro ha nacido. Ha nacido bien. Y va a ser parte del sistema de inversión, de divisas, de moneda convertible, de criptomoneda. Y va a ser parte del plan de ahorro. No sé si usted quiere agregar algo, señor ministro. Sí, presidente. En efecto, a partir de este mismo mes de septiembre vamos a activar dentro de la plataforma Patria, que es la plataforma de protección, una política de ahorro también dirigida a los trabajadores, a las cajas de ahorro de los trabajadores, a los fondos de pensionados, para que también tengan su ahorro respaldado en petro. Y así darle la fortaleza necesaria a nuestro bolívar soberano. Bueno, todas aquellas personas que reciben a través de la plataforma algún tipo de protección, pensiones, salarios, podrán también convertir ese dinero, presidente, en petro. Y ahí mismo lo podrán manejar, transar, a través del sistema del monedero Patria y que ustedes pueden tenerlo a la vista como garantía de ahorro para su interés. Exacto. Perfecto. Bueno. Hay que seguir avanzando entonces en todo el programa de recuperación económica.